¿Qué temón? ¿Qué temón? Aquí estamos los sin rodillas, aquí junto a Michael y Kili para hacer la previa, la previa de Chile con Perú, en este cual clasificatoria, hoy día a las ocho de la noche, temón, temón, mejor dicho, no, no queremos saber quién canta mejor. Kili, Michael, cuéntame, ¿Cómo nos vemos esta previa con Chile de Perú? Espérate, en su momento fue buena, en su momento gustó. Sí. En su momento sí, voy a cantar, vamos Chile, ya. ¿Cómo estamos? Miren, muchachos, antes de la yo les voy a compartir acá la las formaciones que se vienen para que estemos ahí analizando línea por línea. Y ahora, cuéntenme, Kili. De Chile, compadre, bueno, esa es la formación que se entregó inicialmente, ahora estaba probando también con otra formación. Vos, ¿Entrarías por el lado izquierdo siempre y cuando, en este caso, Maripan llegase? Maripan está un poco justo y con tema de falta de fútbol. Todo lo demás se mantiene exactamente igual. La única opción que estaba viendo también nuestro director técnico era un cambio de orillana por el reciente contratado por gremio. Pinares. 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 Católica. Que vendría siendo la otra formación, pero el tres del medio ha sido así. Línea de cuatro te parece bien o mejor con línea de tres pensando que José Llull no puede subir y bajar. Mira, personalmente me parece bien porque Chile viene jugando así, o sea, hacer una improvisación compadre, poner tres, weón, o de repente cinco se puede complicar. Yo creo que estamos estamos bien, ese nuestra, así nos paramos. Chile tiene una forma y eso nos gusta, compadre. No estamos jugando en cuanto a lo que el otro haga, sino a lo que nosotros hacemos. Y los cuatro se mantienen exactamente igual. Los mismos tres en este sentido también en el medio campo. Y en ese sentido, Michael, Michael, un poquito, justamente lo que está diciendo Kili, ¿qué te parece Pulgar? ¿Llegará bien con todos los viajes que tuvo? Yo creo que sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me va a salir un poco de lo técnico y lo futbolístico, realmente, el aporte que uno puede hacer más allá de los niveles de conocimiento para uno, a lo mejor uno no es mucho, muy entendido. Sin embargo, el cabrón demostró tener mucha sangre, que de repente es lo que nos está haciendo falta, de una u otra forma, haber obviado un poco, o no un poco, haber obviado de frentón todas las indicaciones de su equipo, haber perdido vuelo, ¿cierto? Y haber llegado igual por su interés, por ser parte de la selección, es algo que habla muy bien de él como persona. Estamos claros que necesitamos gente que sea técnicamente buena y que no se base cien por ciento en su gana o en su garra, porque con eso tampoco nos hacen goles, pero él ha demostrado ser un jugador entregado, ha demostrado ser un aporte en la selección, y ahora para mí, el hombre creo que se ha ganado un puesto con todo lo que hizo por estar ahí, así que yo creo que es un cabrón que se la va a jugar, demostró desde el punto de vista actitudinal, y no me cae ninguna duda que desde el punto de vista técnico lo va a ser igual. Súmale eso, Michael, que Pulgar se ganó el puesto en la última Copa América. La última Copa América, Pulgar fue uno de los elementos más altos de la selección. Exacto. En esa Copa América, compadre, y le sumamos lo que decís tú, Michael, el compadre merece camiseta. Sí. Sí, sin duda. Ahora me llama la atención que no esté este muchacho Sierra Alta, como central. Está suspendido, Amarilla, Amarilla, por Amarilla. Ah, y ella. Sí, está suspendido por Amarilla en ese sentido. Oye, pero Orellana va a rendir o no, o prefieren Pinares? A mí me preguntaba a mí, ¿Orellana por? Pinares. Yo creo que está más vigente, bueno, es que no he visto, sinceramente, no he visto cómo está jugando Orellana. Orellana para nosotros tiene el antecedente histórico que para todos nos genera un tema en el corazón, sin duda, que nos gustaría verlo siempre, eternamente, en la selección. Pero no sé cómo está, cómo está con su nivel actual en su club. Sabemos que Pinares tiene un muy buen nivel, independiente de los que somos colocolinos, la molestia que nos generó su calidad cuando estuvo en Colo-Colo, pero creo que Pinares ha presentado un buen nivel, no en vano está en gremio ahora, o fue fichado por gremio. Preferiría a Pinares en ese lugar por la forma que tiene él de jugar a pierna cambiada, para buscar un poco el cambio de juego, o de Frentone, el rematar arco, tiene una muy buena zurda, o la unión con Alexis, quien está al otro lado. Pero bueno, se va a seguir probando. Un detalle importante, un detalle importante ahí es que en caso de que entrase Pinares, probablemente se va a modificar esos tres arriba y quedaríamos con dos arriba y cuatro al medio, y esos cuatro al medio serían Pulgar y Baeza, en la hora un poco más de contención, Vidal haciéndola del ocho típico que está haciendo en este momento en Italia, atacando y defendiendo, y un Pinares que jugaría suelto abajo de Alexis y Mora, en este sentido. Entonces, hay otro punto importante ahí que estamos buscando en este sentido, o sea, el profe está buscando dos opciones tácticas, ¿cachai? Una jugando por las bandas, ojo que Perú tiene dos laterales buenísimos, a víncula compadre, se come la banda. Yo no tengo miedo a los peruanos, como dijo Carlitos Caselli, los peruanos siempre, siempre han sido uno de los rivales más importantes de Chile, nos guste y le gusta que le guste, porque muchas veces tendemos a mirar a nuestros rivales por arriba del hombro, los peruanos tienen buen fútbol, además, siempre tuvieron buena pelotita, pero ahora, además tienen orden táctico con el Tigre Gareca, entonces, es un equipo que yo le tengo miedo, por eso, tal vez, jugar, en vez de jugar con dos arriba, al poner tres en este mismo sentido, la figura que estáis mostrando JP, hace que los laterales no se proyecten tanto, porque tienen que cuidar a los punteros que están a su espalda, ¿cachai? Oye, pero pasemos a analizar también la formación de Perú, porque el rival tiene, tú lo dijiste, Perú es complejo, Perú tiene un gran mediocampo. ¿Sabes lo que pasa, JP? Mira, que la imagen que se ve ahí no se condice con cómo ellos presentan y plantean sus juegos. Ayer me extrañó mucho, estuve viendo el análisis de Perú, que hizo Juvenal, que uno dice pero, pucha, Juvenal, ¿por qué no lo hiciste 15 años atrás esto? Pero en realidad... ¿Cuándo era ahí tú el DT? Sí, claro, pero aquí hizo un muy buen análisis táctico respecto a cómo sale jugando Perú. Perú regala, Perú corta mucho el equipo, regala 20 metros de cancha, los cuales pueden ser muy bien aprovechados en ese momento en el ataque por Vidal y Pulgar. Baeza es mucho más defensivo, mucho más de contención, pero para crear un buen juego ellos regalan casi 20 metros de la mitad de cancha hasta el inicio del área grande, o sea, se corta mucho el equipo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ellos en la salida galese, que no tienen un muy buen saque, no superan más allá los 60 metros en su saque de fondo, siempre busca la salida a Carrillo o a Tapia y que son jugadores que son bajos, o sea, tenemos posibilidades de analizar un poco la salida de los peruanos y el ataque, ver cómo regalan gran parte de tres cuartos de cancha. Hay un punto importante, Michael, también, que gracias a Dios los peruanos no tienen a Guerrero, porque tú tocaste un punto súper importante, que son bajitos, los peruanos son chiquititos, entonces el émbolo de pelota aérea siempre fue Guerrero, y yo me acuerdo claramente en la Coma América de Brasil, que nos ganó todas las pelotas por arriba, bueno, no tienen a Guerrero, entonces la pelota alta, fuera de Araujo y Abraham, que son los dos centrales, que sí, ellos sí son altos, que pueden ser, puede ser una, un factor A, eso es cierto. Bueno muchachos, ya tenemos ahí las formaciones, cuéntame Michael y Kili, tenemos las formaciones y resultados rápidamente, yo digo que, yo voy a decir un poquito, Chile lo considero mejor, en las líneas lo considero mejor, tenemos todavía una estructura ahora, Perú tiene un muy buen juego colectivo, muy buen medio campo, y me da un poquito de miedo eso, pero también lo dijiste Kili, es mucho más alto en estatura, por primera vez tenemos un equipo más alto en estatura, que hay que ganar esas pelotas detenidas, que son vitales, y yo creo que el factor Guerrero es súper importante, Guerrero es casi la mitad de Perú en general, por algo tuvieron que traer ese, ese, ese italiano nacionalizado peruano, y que, que en realidad no se sabe mucho, y no lo quieren mucho también a veces en la presa, hay una presa dividida en Perú, porque rechazó antes a jugar. Dame resultados, Michael. Yo creo que un 3-1. ¿Goles de? Yo creo que Sánchez, dos de Sánchez, y me gustaría, me gustaría uno de Pulgar. Ok, ok, dos de Sánchez y uno de Pulgar, y Kili. Dos cero, compadre, dos cero, somos, son mejor equipo, por ahora, ojo, ojo, por ahora, porque tenemos que seguir avanzando nosotros, Lerengo, pero Ferroga, dos cero con uno de Sánchez, y otro, otro el negro Boseyur, ah, por mi, por mi corazoncito azul. Sería bueno, sería bueno también. Yo insisto, el negro tiene que estar, el Boseyur debe estar, no, desde, yo lo pondría de media punta. Voy a aclarar, por favor, que no estamos siendo racistas, decimos el negro de cariño. De cariño, de cariño. Sí, claro. El boce, el boce, el boce. El negrito lindo. Pero también creo que ganamos, pero ganamos porque tenemos la camiseta. Quieramos o no, pesan en estos tiempos. A nosotros también nos ganan siempre otros, otros, otros países por solo ponernos la, ponerse la camiseta, y pasa lo mismo. Así que, esperemos. Ojo, son condiciones distintas. Está la presión, está todo el tema de jugar sin público, que es totalmente diferente. Ayer fuimos testigos de lo que pasó en La Bombonera. Imagínate ese partido, ¿cierto? Con gente. Nuevamente, el VAR hizo de la suya, o no hizo de la suya, no sabemos, pero me dio gusto porque le tocó a los paraguayos, así siendo bien poco objetivo, ya ahí tienen, ahí tienen de vuelta. ¿Querían penal? No, para que sepan lo que se siente. Está implicado, ya está implicado. Y Ecuador, compadre Juan, va encaminado, le ganó a los bolitas. Chile, sí o sí, tienen que sacar los seis puntos, vamos Chile, ganamos esta noche, así que después, post partido, acá, en los Sin Rodillas, por Puente TV, que esté muy bien. Chau, chau. Dale, dale, dale. Chau, chau, chau. 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 Gracias.